Después de una semana de diálogo y muchos esfuerzos de coordinación interinstitucional, más de 600 inmigrantes irregulares, la mayoría provenientes de África, accedieron a trasladarse pacíficamente al campo ferial en Paso Canoas, sin que hubiera necesidad de emplear la fuerza. La operación de convencimiento de las autoridades gubernamentales, que involucró a varias instituciones costarricenses, iglesias y empresarios de la zona, así como grupos comunales y sobre todo personas voluntarias, resultó exitosa. Según mencionan, y ahora este trabajo humanitario continuará y se centrará en dar inicio al procedimiento migratorio que incluye revisión médica, entrevista e identificación. Los migrantes que se retiraron de la línea fronteriza serán llevados a los centros migratorios abiertos en Río Claro, donde se ubican las personas adultas, así como en Buenos Aires, donde se sitúan los vulnerables, entendidos como grupos familiares con menores de edad y mujeres embarazadas. Ya a estos centros, durante la semana se habían logrado trasladar a más de un centenar de estos migrantes. El ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, quien estuvo a cargo de la labor de convencimiento y coordinación para el traslado de los migrantes al campo ferial y los diferentes centros, destacó el silencioso pero gran trabajo humanitario y de diálogo que se hizo en la zona para que no fuera necesaria la intervención policial. La situación en Paso Canoas en este momento es de absoluta normalidad. Los migrantes irregulares extracontinentales que estaban en un sitio aquí en la entrada de la frontera en la guarderraya y que habían estado en este lugar durante más de una semana obstaculizando el paso fueron, se movieron voluntariamente a un lugar a 250 metros al sur de este sitio en donde están en estos momentos pues recibiendo atención humanitaria básica. Ese lugar es el campo ferial de Paso Canoas. Ese movimiento, ese traslado se dio de manera pacífica y voluntaria y ocurrió después de una semana de mucho diálogo, mucha negociación, pero finalmente se pudo con el aporte de todas las instituciones, de la fuerza pública, del PANI, de bomberos, de migración. Herrera explicó que tanto el campo ferial como el centro migratorio de Río Claro se están trabajando para que reúnan las condiciones básicas para la atención de estas personas. En el caso de las instalaciones de Buenos Aires ya cuentan con la infraestructura necesaria. En estos momentos se está también avanzando en las mejorías del campo ferial para atender a la población que está allí en este momento y se está trabajando también en mejorar el centro migratorio para adultos que está en Río Claro de Golfito. A la vez está funcionando plenamente un lugar para la atención de familias con niños y de mujeres embarazadas con su pareja. Si la tienen, en Buenos Aires, de Punta Arenas, en donde se les brinda toda la atención necesaria. Como repito, la situación ahora en Paso Canoas es de absoluta normalidad. El próximo 4 de mayo el canciller Manuel González y el vicecanciller Alejandro Solano expondrán la problemática en la mesa del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Este foro reúne a representantes de todo el continente excepto Cuba. Según reportes extraoficiales, este domingo llegó un nuevo grupo de migrantes africanos a la frontera con Panamá.